Si usted aún no ha contestado la encuesta llamada Primer Perfil Estudiantil UCR 2022, es momento de que lo haga. Este instrumento se ha estado enviando a los correos electrónicos de los y las estudiantes para conocer sus características y realidades. Necesitamos generar un perfil estudiantil a través de una encuesta que nos va a indicar, por ejemplo, cuáles son las condiciones en general de nuestra población, no solo sociodemográficas, que es parte de importante perfil, sino también de salud, para complementar algunos estudios anteriores que se han hecho de la Oficina de Bienestar y Salud, familiares, para conocer cuál es su composición familiar y también si son de la población madre o padre, cuál es su género autoconcebido, también cuál es su condición de discapacidad. La encuesta es liderada por la Vicerrectoría de Vida Estudiantil. La información y datos recolectados servirán para fortalecer los servicios y beneficios a favor de la población estudiantil. Todo esto nos va a ayudar a generar un perfil muy completo de nuestra población estudiantil, conocer cuáles son las poblaciones vulnerables reales que tiene la Universidad de Costa Rica, posteriormente generar un informe, presentarlo a la comunidad universitaria y contribuir a mejorar los servicios de vida estudiantil y de docencia. La UCR tiene más de 45 mil personas matriculadas en la institución. Si usted forma parte de ellas y desea obtener más información sobre la encuesta, puede visitar la página web vive.ucr.ac.cr.